Hola a todos, un día más, bienvenidos a un día de mucha polémica, un día donde va a haber más de una sanción, un día donde van a salir las entradas de la final de la Kings y la Queens Cup. Bienvenidos un día más al After. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo han metido todo, eh. Lo han metido gorra, medalla y a mí. Sí, pero te voy a decir el porqué, te voy a decir el porqué. Parece que después de estas dos derrotas, dos derrotas, esto es una cosa que pasa, el pan de cada día. Perdimos tres partidos seguidos antes de ir a clasificar para las finales. Soy el campeón, ¿vale? Es que se os está olvidando que soy el campeón. ¿Vale? Quede claro. Vale, ya está. La verdad que chapó, eh. Dos derrotas y él aquí a dar la cara. Hay muchos que no lo hacen, eh. Hombre, casi es más fácil, ¿no? Dos equipitos lo tienen solo. ¿Tú lo tienes? Y vamos a esperar a empezar a que haya más presidentes, porque van a ir llegando, tanto en casa como aquí. Pero hoy hay quién es quién. Los que no hayan venido, esos que se apañen. Toma, ahí la llevas. No, me gusta, me gusta que Yuna te repartí. Yo creo que, Yuna, tú no has vivido ningún quién es quién. Tienes que saber un poco de fútbol. O sea, de fútbol, bueno, de... ¡Oh! Ha sonado mal, ha sonado mal, entiéndeme. ¿Qué más has entendido? De la historia del fútbol. ¡Uy! No, de la historia del fútbol. Yo he entendido por qué hay que escoger jugadores de un background de fútbol. Bueno, llámalo como quieras, ya me habéis entendido. No seáis malintencionados. A mí por menos me... O si no lo sé, me lo inventaré. De jugadores históricos, ¿no? De jugadores históricos. Correcto, correcto, porque... Pero Yuna tiene sus asesores. Una de las cosas que vamos a hacer en estos 22 minutos que quedan es saludar de momento a dos personas que tenemos en Málaga. ¡Ah! Una, será fácil de que la entulláis, porque siempre la mandamos a esa persona por los sitios. Y estás mal a la lanza. Evidentemente, Víctor. ¡Buenas noches! Sí, Laura Víctor. ¡No te puedo creer! Ya han empezado la noche. Pero yo pensaba que estaba en el campo o algo. La madre que me parió. Yo pensaba que conectaban ella a Rosalera. Efectivamente. Sí, no, ¿eh? En Rosalera o algo en el campo. ¡Está bien así, a veces con las tapas! Estaba estando en pedo, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches a todos. Conectamos en un sitio mejor, en el Pimpi, ¿eh? ¡No te creo! ¡Es la camisa! 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 ¿A qué pago? ¡Es la camisa! ¡Es la camisa de 70 euros! ¿Pero la camisa de qué? ¿Te ha contestado la gente? No lo enfocas ni está aquí de pie chillando. La gente ya lo sabe, ¿no? Lo de la camisa. ¿Pero qué camisa? ¿Qué ha pasado? No todo el mundo lo sabe. La camisa. ¿Qué es la camisa? ¿Pero la camisa de qué cuenta la gente? Este tío, el otro día de fiesta, entró a la discoteca con una camisa que no le gustaba, le vino un chaval a pedir una foto, se encaprichó con la camisa del chaval, lo fue a buscar dentro de la discoteca y le ofreció 50 euros para comprarle la camisa. El tío, no, 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 el tío le dijo que no, que se iba a quedar en tirantes y el pavo le dijo te la vendo por 80 euros. Y la rosa le dijo 75. Eh, 75 pavo, le compro la camisa por vídeo y tiró la que tenía. Hay un vídeo para que no la haya visto. De esa persona en tirantes en la discoteca. No, pero muy. A ver, Víctor, Laura, explicadnos qué hacéis en Málaga esta noche. Tenemos una sorpresa para toda la gente de Málaga y alrededores. Víctor y yo vamos a regalar cada uno cinco entradas dobles para la final del 14 de octubre. ¿Cómo lo vais a hacer? Habla, habla. En dos puntos de Málaga, nos vamos a distribuir en dos puntos de Málaga y entonces vamos a dar pistas primero, nos vamos a decir dónde estamos, a ver si la gente de Málaga sabe localizarnos, estaremos lejos. Jaimitada de manual, hacer la primera conexión aquí, porque ahora te van a pegar una operación jaula. Hombre, claro. Hay una furgonera esperándoles que va a dar vueltas. Los van a perseguir, los van a perseguir. Estas están liquidaos ya. Os tenéis que ir ya, Víctor. Esto es de primero de jaula, lo que acaba de pasar. Es verdad que os tenéis que ir rápido. Antes de que... Ya hay cuatro en la puerta esperando 100%. Escucha, celebré un punto más como si fuera la King's Cup 2. Después lo vi y dije, ¿pero qué hago tú? A mí lo que me sorprende es que Eric Jiménez, tío, para mí es un jugador que si no juega el Rayo tiene que jugar en el equipo Bullertín, porque un tío que acaba el partido y se pone a potar en el PP, quiere decir que ese tío es de los nuestros. Ojo, rumores que me han llegado de Eric Jiménez, eh. Si te digo rumores que me han llegado de ti, ¿cómo? ¿Cómo? Me voy a confrido la rata. ¡Ey, ey, ey! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Pero era un grifo abierto, nano, eh. Coño, otra vez no, tío. ¡Ooooh! Ya está, ya está, beca. Y antes de eso, metió un golazo también. ¡Ey, zurdito como Messi! Voy a ir poniendo el gol también. Llegó, metió un golazo por la escuadra, potó y se fue. Poner otro momento, otra vez el vídeo, por favor. Hay un momento que parece que un espíritu se haya apoderado de su cuerpo. Se queda parado así, por favor. Ponerlo un momento, tío, de verdad. ¡Pin, pin, pin! Se queda parado… Y vomita, tío. Analiza, analiza. Tres, dos, uno… Llegó mi momento. ¡Ah, sí! Vamos a cerrar las puertas, como siempre. Y cuando se abran… Sí, hombre. Adiós. Un momento, un momento. Cuando se abran… Lleváis todos micros, o sea, que os podéis levantar… Vale. Mirad la pantalla y no vamos a girar los sofás, pero podéis jugar de pie, si queréis. Vamos a ver todos los candidatos y antes de empezar, recordad, esto es un jugador que va a jugar en Málaga, en las finales. ¿Con quién? Lo hemos contado cuando no estabas. Uno de los cuatro. Lo volvemos a contar para que se haya incorporado más. ¿Cómo? ¡Messi! ¡Ah! 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 Al lado de Piqué Pollón. Diago Pérez, desde acá. Ya estamos. Me encanta lo que dice David Pizzo. ¡Polo Telly! ¡Polo Telly! ¿Es el chico? M. Rajoy… Entre Quevedo y Rajoy, no lo sé. ¿Nano Mesa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ruchalía? ¿Cómo que Quevedo? ¿Cómo que Quevedo? Con uno o dos cantantes está bien, pero… ¡Hostia, Minanda, tú, Minanda, claro! Oye, pero esto es un cachondeo. Julio Bautista, no hace falta que juguemos más. Es que ya está, Julio Bautista de Málaga, una leyenda. Vais a poder decir cada uno un nombre y, en cuanto lo digáis, ese es vuestro nombre hasta el final. Vale, venga, va. Primera pista, va. Pista número uno. ¿Ha sido o es un jugador profesional? ¡Aaah! ¡Aaah! No es cantante. Adiós, Bizarrap. Sí, pero acordaos de los cantantes que hay aquí… La teoría de Javi a la primera pista. Menos mal que no has dicho nada. Menos mal que hubieras dicho otro César Fábregas, hubieras dicho… ¿Qué dices? Si has dicho que querías escoger un cantante. ¿Qué dices? Seguro que algún cantante que está aquí toque en el… Venga, va, limpiamos. Polotelli todavía puede ser. Espera, espera, nadie quiere decir… ¡Eh, eh, eh! ¡Pollón! ¡Eh, Pollotelli! ¿Cómo quitan a Polotelli? Métemelo otra vez. Pero porque es artista. Métemelo otra vez. Es artista, Polotelli. Hombre, pero ha sido profesional en Estados Unidos. Se ha puesto de una manera que… Pensaba que había salido ya el… Bueno, se ha ido Bisbal, la presidenta ya… Estaba ilusionada… Escena barrosa. Yo estoy… Que no esté M. Rajoy, me toca los cojones. La verdad. A ver, ¿os queréis mojar o no? Porque aquí tanto… No, no, no. Segunda pista. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, puedes. Puedes hacerla, pero… La pantalla no te va a contestar, digamos. Es calvo. Hostia, tío, de verdad. Siguiente pista. Ah, no. Primero… Primero pista. Pista número dos. Estaba, claro. No es portero. ¡Mi ca… Iba a decir Pinto! Iba a decir… Ha perdido. Ha perdido. Ha perdido. Ha perdido. Ha perdido. Willy Caballero, Joan. Yo tampoco pude ser. Es que un portero… Quitara un portero del titular de la Final Four. Vale, entonces ahora se tiene que limpiar. Ya vamos, venga. Ya es que me apetece mucho bloquear, eh. Scores. Qué ganas de bloquear el primero siempre, tío. Joaquín por la envidia. La otra vez te tiraste el triple el primero. Hombre, ese es Fábregas y se quedó sin jugar durante una hora. ¿Qué pasa? Eso sí, supo primero lo de Pirlo. Es lo que quería decir, salió afuera y se le dijo el nombre. ¿Te acuerdas, eh? Ah, 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 ah. Me puso muy cachondo eso también, eh. Pista número tres. A ver. Está jugando o ha jugado en más de un país. Ah, está jugando… Va, eso va… ¡Oh! ¿Qué miras? ¿Pero quién miras? No creo, ¿no? Joaquín y Forlanta ya pueden ser. Oh, ya no es Toti. Ramos puede ser… Ah, no. En más de un país. F, Toti. Puede ser uno o más. Voy a decirlo. Venga. Que se aciera algo. Ah, no, que hasta el final no decimos nada. Si acierto… Es historia. O sea, no me va a creer nadie. Van a pensar que… Que me la ha chivao. No voy a decir… No voy a decir lo típico. Voy a decir una locura. Venga, va. Pues tira la locura, va. Tírala. El jugador que creo que va a venir a las finales a jugar… Espera, a ver si te enfocas. Un momento, Joan. Ahí va. ¿Vale? Xenxen. Va a decir… Va a ser… Con calma. Y a la otra rata con el barrio. ¡Sácalo aquí ya! Sal de abierro. Toti. Pero cabrón… ¡Toti, vamos! Toti. ¡Ah, sí! Ha jugado en Matupais, Toti. Pero ha jugado en más de un. ¡Toti! Vamos a cerrar las puertas. Porque quedan 26 segundos. Y vamos a hacerse la cuenta atrás entre todos. Espera, espera. No, no, pero no. ¡Oh! No estaban ahí, tío. No estaban ahí, Toti. No, pero un momento, un momento. Era random, pero… Espera, un momento, un momento. Un 10 segundos. Un momento, un momento. Va a quedar 10 segundos. Las podéis volver a abrir, por favor, un momento. Por favor, abridlas un momento. Solo abridlas un momento, por favor. Con los jugadores, con los jugadores. No sé si pueden, igual ya. A ver. No, ya han cancelado. Ya han cancelado. Ya han cancelado. Podéis… Además, Toti… Ya no está, ¿no? Podéis hacer la limpieza un momento. Aquí no estaba echando la limpieza. Podéis hacer la limpieza. Juega a Italia. Ya lo dejodas, tío. Podéis hacer la limpieza. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Toti! Es histórica. Es histórica. Es histórica. ¡No, no, no! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡No, no, no! ¡Qué equipo ha jugado, tío! Perdón. ¡No, no, no! La cara… ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! De verdad, que yo no tenía de caso. ¡Para de Javi siguiendo la línea! ¿Cómo bajabas? No, no, no. Es historia porque me he confundido, tío. ¡Ah, no! Se ha equivocado. Pero es que se tenía que hacer ya, porque luego no tenía gracia, tío. Es que se tenía que hacer ahora. Es una habitada, eh. No, no, no. Es una habitada. Mira que hay… ¡Hostia, las entradas! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! Ya están en la web… ¡No, no, no, no! Están disponibles las entradas… ¡Qué barrabas! ¡Puta, puta, puta! ¡Qué barrabasada! ¡Ay, ay! ¡Entradas! Ya pierde 50. En la web, en la web. ¡Entradas! Kingsleague.pro ya están disponibles las entradas. ¡Qué baratas tú! ¿Y el link? Kingsleague.pro, Mario. Ah, vale. Lo primero que sale al entrar en la web. Hostia, primer comentario. Toti, vamos. Tenemos que volver a Málaga porque está Víctor escondido en algún sitio. Y me da gusto. Me está haciendo sufrir. ¿Tú te acuerdas el día que Kier Casillas se conectó con un gorro medio de la calle? Ese fue historia. A ver, Malagueños. Malagueños. A ver si se ha podido escapar, eh. A ver, Malagueños. ¿Quién reconoce esa puerta? Bueno… Sí, yo lo sé. Debe estar lleno de gente ahí, a verás. Alguien, pero no tanta. Alguien. Aún podemos dar pistas. Es la puerta de un palacio. Esto es la puerta de un palacio. Yo estoy en una plaza. Es la puerta de un palacio y es una plaza. Joder, Navarrosa. Era, 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 era. ¿Qué? ¿O qué? ¿Eh? ¿Pero hay alguien ahí o no hay alguien? Joder, hay alguien ahí. Pero si está lleno de gente ahí. ¿Cuánta gente tienes ahí alrededor? Tampoco tanta. Tampoco tanta. A ver, gira. Bonita funda Navarrosa. Si gira, ya se va a ver dónde es. Nah, hay tres personas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Opa! ¡Ah! ¡La jaula, tío! Navarrosa, en serio. Vaya jaimitada de libro. No tienes ni cinco dobles. No puedes dar entradas a esta gente. No llega. Está ahí el tenista. Ya, mira. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¡Buyers siempre ganan! Los Buyers siempre ganan. ¡Epa! ¡La gente fuerte! Joder, ¿qué hago yo? No sé qué hacer. Tengo una cosa. Málaga está lleno de macarras. Te lo digo y te lo arrobo. Voy a liar una en Málaga. ¡Ojo, que parece flautista de Melina! Cuidado, eh. Una de Melina. Para no ser en Málaga puede ser… Vale, a ver, malagueños. ¿Dónde está Laura? ¡Hostia! ¿Que también está lleno de gente o qué? Está en casa Pepe en Torremolino. ¿Hay gente, Laura? No, no. Siguió el concejal. No me la liéis. ¿Pero hay alguien que te haya seguido o no? No, hay… ¡Uh! Sí, sí, sí. Hay un chico que quería venir en coche y le he dicho no, que está cerca, vente andando y estábamos lejos. Pero está aquí. ¡Grande! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Que se cuelen el barco ese que hay ahí! ¡No! ¡No! ¡Que se tire al mar! ¡Hostia! ¡Grande! ¿Cuánto has corrido para venir hasta aquí? ¿Cuánto es? No sé, yo no soy de aquí, bro. ¡No soy de aquí, bro! ¡La caza un lloro soy de aquí, bro! ¡Qué puta! ¡Hola, hola, hola! ¡Hostia, Laura! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, aquí, bro! Cinco kilómetros y mañana te lo saben de matemáticas. Saluda a tu profe de matemáticas desde aquí. Un saludo, profe. ¿Cómo se llama el profe, bro? Ni lo sabe. Ni lo sé, ni lo sé. He visto un barco por ahí, Laura, que has enfocado. Y hay una fuente, hay una fuente. Ojo, pero hay un barco, hay un barco por ahí, ¿no? Sí, sí, pero está el concejal diciendo que no. ¡Hostia! ¡Pásanos al concejal! ¡Pásanos al concejal, Laura! No, no, no soy concejal, todavía. Me has engañado. Que no soy concejal. ¿Me has engañado, Laura? No, no. Sí, soy Ricardo. Por lo demás, está bien. ¿Soy qué? ¿Quién es concejal? ¿Quién es usted de Málaga, Ricardo? Afirmativo. Trabajo en el ayuntamiento. Ah, y te haces pasar por concejal, entonces. No, no, Dios mío libre. ¿Ah, que eres concejal de verdad? Que no, que no. Para nada. No estoy entendiendo, no, no. ¿De quién es el barco que tienen ahora mismo detrás? ¿Es Antonio Banderas? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.